Sean bienvenidos una vez más, aquí estamos continuando con lo que es la hierba mora, más conocido aquí en nuestro municipio, nuestra aldea como quilete. Más al fondo tenemos al empresario de quilete, se está poniendo buena la cosa aquí mucha, por aquí tenemos a Cholopo también, ¿qué pasó Cholopo? Cholopo, al fin ya te bautizamos como Cholopo. Sí, fíjate que eso vino a ser la mía, y bueno, no me quedo de otra que aceptar, porque te recordaste que la mía era la que me vino por el Cholopo cuando yo me equivoqué en el nombre de Cholopo, yo me equivoqué en el nombre de Pinpocho, yo le dije, ¿qué onda Cholopo? le dije que si era Pinpocho. Mientras que Pinpocho barriendo con una mano, miren un chapu, chica Pinpocho. Rani, contanos cómo vamos a hacer esa hierbita. Pues, por lo que tenga entendido, vamos a hacer esa hierba sudada, bueno, nosotros la llamamos sudada, ¿verdad? pero es así con tomatito, y pues primero la vamos a cocer, ¿verdad? y luego, después de que esté cocida, pues se va a hacer sudada con tomatito. Ok. Bueno, por aquí tenemos a Cholopo, ¿cómo estamos Cholopo? Pues aquí, calidad, calidad, ya picando el tomate para hacer estas hierbas, que bueno, que bueno, está haciendo esto del tomate, porque Charly madrugó, bueno, a traer filete, entonces, acá hay que prepararlo, porque si no, no se arruina. Ajá, así es, exactamente. Vamos a prepararlo con tomatito. Ahí en el video anterior ustedes pudieron darse cuenta cuando estábamos hablando de que cómo lo íbamos a hacer, cómo que le gustaba a Doña Regina y todo, ¿verdad? Entonces, ella dijo que así le gustaba también con tomate, entonces así lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Sí, eso, mira, escuchar, Pimpocho, barriendo la sanderita, tendiendo la ropa que fue a lavar, ¿cómo te va, Pimpocho? Sí, barriendo. Eso, que tengas una mano quebrada no es impedimento para hacer oficio de Pimpocho. Puedo utilizar esta, ¿verdad? Para cualquier cosa. ¿Para cualquier cosa? Ah, ¿para andar con la Manuela también? También. ¿Ahora con esa mano agarras a la Manuela o...? Sí, yo soy surdo. ¿Pero la mano que tenés mala es la derecha? Ah, es surdo. No. Sí, esta es la izquierda. Ah, ¿esa es la izquierda? Sí. Ah, entonces tenés buena la mano para andar con la Manuela. La mano derecha. ¿La tiene buena? La que está en la izquierda o la derecha que está en la izquierda. Y usted es el que se me va a comprar agua pura. Ajá, entonces miren, por aquí está la otra señorita. Hola. Mira, estoy teniendo la ropa de ayer aquí a lavar. Eso. Es que Alejandra se vino con todo y maleto a mi chamele. No, se entró un poquito. Solo la ropa. Solo lo necesario. Exactamente. Así es, entonces continuamos nosotros por aquí, mi amigo. Bueno, como ya estáis viendo el agua, ahorita le vamos a apagar lo que es el kilete, ¿verdad? Para que se cosan. Ahí van a ver que va a agarrar una textura así más verdesosa. Así es, miren. Sí, se pone algo más verde. Ahí está ya el delicioso kilete. Enfócate, enfócate. No se enfoca. Después de él, ¿ahí no se le echa sabor o sí, Daniela? Ya tiene sal. Ya el agua está bebiendo con la sal, ¿ya? Ok. Bueno, entonces continuamos por aquí, miren, amigos. Deliciosa hierba mora. Leche. La vamos a poner a cocer. Esa es la leche que yo fui a ordeñar, miren, mucha. Para que vean. No soy un profesional en ordeñar la lucha hago, pero todo sea para que los hijos de Sandra también tengan su lechita pura de vaca. A mí me gusta mucho la leche con cereal. Gracias, Carlitos. Gracias, mi amor. Eso. Sandra, espero de que sí les guste a tus hijos la comida que les traje el día de hoy. Bien. Les va a gustar. Yo sé que sí. Porque esta comida es tan sencilla y tan económica, pero... Pero también enamora. Pero también es muy rica, ¿ah? Enamora, me importa con esa hierba enamora. Con esa hierba enamora, sí. Para mí. Para mí. Sí, pues, bien, vamos a hacer este rico desayuno de hierbitas con leche. Entonces, es muy vitamínico porque la leche trae vitaminas y las hierbas traen muchas vitaminas. Dicen que la hierba, te la recomiendan, al menos este tipo de hierba, cuando tenés anemia, ¿va? Sí. Lo recomiendan los doctores que hagan caldo de esto. Yo a veces, mi mamá sabe a ese muñeco. ¿Ah? ¿Te parece que es un muñeco? Sí. ¿Te parece que este muñeco? Sí, es un calavero. ¿Qué tal? Ah, no, los de Luis. Cabal. Bueno, amigos, entonces vamos a continuar por aquí. En unos minutos más ya vamos a estar preparando. Miren, aquí está el tomate que se le va a agregar a este delicioso platillo de hierbas. Bueno, y ahorita pues miren, ya cambió de textura, de color esta hierbita. Llegó la hora de sacarla. Esto no tiene nada. Lo vamos a sacar porque ahorita lo vamos a estilar. Entonces viene y vamos a poner el sartén de las a calentar porque le echaron un poquito de aceite y vamos a empezar a sofreír el tomate. Y ya solo la hierba, ya solo la pasamos por ahí. Y listo, a comer. Y listo a comer. Y por aquí ya tenemos a este delicioso chirmolito. Así es como se empieza a preparar. Por ahí vemos a Cholopo agregándole un poquito de sal. ¿Cómo vamos, Cholopo? Aquí ya casi a terminar de... Eso, vamos, vamos, así es. Ahorita le voy a vaciar las hierbas aquí encima. Ajá. Cholopo, contame, ¿te gustan las hierbas? Bastante, fíjate que, por ejemplo, hasta el caldito de las hierbas me... ¿Y si solo en eso se convirtió? Sí, todavía faltaba un poquitillo, pero es poquito. Ah, y es que yo sentí que corté bastante vos. Fíjate que la hierba se hace poquita ya... Cocida. Ya cocida, ajá. Por ejemplo, hay veces que personas... Yo me daba cuenta de que se miraba un montón de hierbas así en el canasto cuando las terminaban de despenicar, ¿verdad? Ajá. Y buscaban una olla grande para poner el agua para cocerla. Y al final un poquito así se acaban y la gran guayota es por gusto. Cabal, así es. Entonces, miren, por aquí continuamos nosotros también. Tenemos aquí a Sandrita, hola. Ya estuvo, hola, mira, enfoca aquí cómo hierve la leche. Ah, de veras pues. Está bien hervidita, pero ahí está Danielita también. Sandri, ¿qué pensaste cuando despertaste si ya no me vistes en el cuarto? Yo estaba dormida, con los niños. Y como ya me estoy quedando con los niños, miren, viene el cuadril. Hay que tener cuidado porque si no se tumba, por eso no me he quitado de aquí. Ajá, sí. Sí, por eso también me he quitado. Y cuando yo vi como a Carlita se quedó en su comida chiquita y yo venía a ver y ya me estaba ahí. Ay, ¿cómo voy a llegar también? Claro. Pensaste que me había ido para otro país. Pensaste que me había traído de leche con hierbas y me levanté así a... Ay, ay, a despenicarles y a hacer la leche. Ok. Lo que ustedes han visto ahora. Bueno, entonces por aquí también llegó el grupo Soy Chapin a apoyar. Ahí está, como ustedes ya vieron, Brando y Sandrita pues está hirviendo la leche. Traguiste leche y hierbas, pero no solo para mí, no que para todos. Exactamente. Porque todos comemos. Así es. Las hierbas son muy ricas. A mí mi mamá me daba leche licuada con leche. Ajá. Leche licuada con leche. Este, hierba licuada con leche. Entonces, licuaba la hierba y le con un poquito de leche cruda y me la tomaba. Y eso me ayudó a quitar la anemia un poco porque a mí me detectaron que tenía anemia severa. Ajá. Y no sé cómo estaría ahorita. La verdad ya no me fui a ver con ningún médico, pero como realmente decía este. Para acá la leche. Aquí el liente licuado con leche. Ok. Bueno, entonces continuamos aquí. Leche con hierba cruda licuada. Ajá. La hierba cruda, preguntarle a Brando. Brando. ¿Verdad que la leche con la hierba la licuan y es buena para las nemias? Sí. Yo lo que sabía que solo era la hierba licuada. ¿Ahorita ya está hecho, loco? Sí, yo también solo sabía que la hierba licuada era buena para las nemias. Con tomatío. Pero me dijeron que tenía que agarrarle leche. Seguimos entonces, amigos. Bueno, y ya finalizamos de hacer lo que es la hierba con la leche. La leche ya está hervida, bien cocidita. Y la hierbita que hizo Brandon ya está bien sudada. Miren. Sí, la puse a correr. Sí, es rica. Ok. Entonces, me imagino ahí si quiere venir a probar la hierba. Ella dice que le gusta mucho la hierba sudada. A ver cómo la siente. Sí, mira bien rica. Se mira bien rica. Tiene baja de tomate. Dale una probadita ya a mi mamá para que mire a ver si que le dé el buen visto ahí. ¿Están buenas? ¿Están buenas? Así es. ¡Qué guisa! Bueno, entonces vamos a cocer unos platanitos. Y pues los hijos de la Sandra no sé si van a querer los cereales o plátanos. Ahí que les pregunte bien ella. Le vamos a desechar con leche. O si van a querer su porción de hierbas y un su vaso de leche, ¿verdad? En vez de un vaso fresco que sea un vaso de leche. Entonces, pues aquí miren muchachas, estamos finalizando ya nuestro video. Pues ya mi mamá le dio el buen toque ahí, el buen visto de que sí salió. Con la ayuda de Cholopo, con la ayuda de Sandra, mi mamá que estuvo apoyando un poquito. Y la Daniela también. Que echó la hierba. Que echó la hierba. Y la lavó también, fue la lavó la hierba. Así que lo haces bien, que yo también ayudé. Ajá, y ahí está Cholopo también que la estuvo cuidando y dándole los toques finales con los... Está bien, están bien ricas, yo con los toques bien calientes, ni van a alcanzar. Ni van a alcanzar, ¿verdad? Muchachas, yo sentí que había cortado bastante hierba, pero no va. Esa es poquita. Eso es lo que le digo. Lo que pasa es que la cocida se hace un churucito. Sí. Un churucito. Ajá, entonces con esto vamos a finalizar nuestro video, amigos, y pues espero que les haya gustado aquí. Bueno, comen chuletas que son buenas. Pero aquí en Estados Unidos nace el chile. Saben. Hay comer gente que hace, nace el chile. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? En México. Hasta ya pensaba que solo aquí en Guatemala había vacas. Y allá en Estados Unidos no hay que ser también. Ay, también vacas, ¿verdad? Bueno, entonces nos despedimos con Danielita, con Sandrita. Por aquí con mi mamá y Cholopo. Y nos vemos en una serie de videos más.